¡Hola a todos! Soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos aquí en Seven Days to Die Exitus Stream con nuestro super huerto. ¡Señor! ¿Cómo va? ¿Cómo va lo nuestro? ¡Mira! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aloe vera! ¡50 de aloe vera! ¡50! ¡Oh, qué maravilla! Así da gusto, ¿eh? Por cierto, tenemos el inventario petado porque ayer nos fuimos al vendedor a echar un vistazo cuando dejamos esto así trabajando pues nos fuimos al vendedor. Por eso quedaba tan poco tiempo ahora, básicamente. Y me han dicho que en el vendedor había un generador en este en Joel. Así que para allá ya nos vamos, tío. Por cierto, aprovecho para recordar. Vaya pedazo de tirón. Aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en Twitch. Grabando series, probando juezillos random y más cosas que hacemos por allí. Uy, tenéis. Hoy no sé hablar, ¿eh? Hoy estoy un poquito así. Pues eso, tenéis enlace en la descripción. No me enrollo más y vamos al lío. Hay días que se te traba la lengua y no hay manera de que se hagan las cosas. Cerveza, café... Nah, un par de ellos, hombre. ¡Un mega choque! También. Y la cerveza, no sé si tengo el bufo de la cerveza ese para no emborracharnos. Pero yo lo pillo igual. Hombre, yo he destruido rocas dos. ¡Grandioso! ¡Grandioso! Plata de chili, colirio, plata de atún. Yo me lo llevo todo. Algunas recetillas sacaremos de aquí, ¿no? Menos la comida para gatos. Eso no vale para nada. Eso ya me lo aprendí. ¡Hola, señor! Oigo, por su generador. Que me han dicho que tenía uno por aquí. Y la munición, pues también. Espérate, ¿cómo andamos de pasta? Bueno, no tenemos muchas, pero... 13.000 pavos, digo yo, que no llegará. ¿Munición? Toda para mí. La munición, toda para mí. Así, toda. No un poquito, no. Toda. Cinta de embalar, también. ¿Por qué? Porque sí. Porque es muy barata. La pólvora, también. ¿300 pavos? ¡Vendido! ¡Vendido! ¿Qué más? ¡Qué más? Véndeme algo chulo, anda. El generador, sí. Efectivamente. Efectivamente. No me ha entrado la. Tenía un generador. Y tenemos aquí dos focos, también. Que nos podríamos colocar por algún sitio. ¡Ahí la impresora, pero no tenemos pasta! ¡Somos unos tiesos! ¡Somos unos tiesos! Pero, ¿podemos arreglar eso, eh? De ser unos tiesos. ¡Gracias por hacer un negocio con vosotros! ¡Ven y vuelve a decir a tus amigos! He mirado el Secret Stash, sí, ¿verdad? Si hicimos ayer una mini ruta de vendedores, seguro que lo hemos mirado. Diario del Cazador, Diario del Cazador, me, 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 me. Y nada que me interese. No, si ya lo hemos mirado esto, tío. Y acaba de hacer respawn del botín, eh. Diario del Cazador, ¿lo he olvidado todo esto? Y yo me dejo esta. Un 5% más de experiencia por las muertes nocturnas. Oye, pues las sordas son por la noche. Tío. El gran golpe. Es decir, ah, vale. Este es el que vi ayer que no lo compré. Hace respawn el día 34. Estamos al día 31. O sea, que ha hecho respawn hoy. Ya vamos petadísimos. Pues, ¿sabéis qué podríamos hacer? Para resolver este problema de la pasta. Podemos hacer una mina. Dejamos todas las porquerías que veíamos ahí. En casa. Rápidamente. Y nos podemos terminar con ese super taladro que tenemos. Tenemos una mina, pues, ahí delante mismo. Tampoco hace falta irse muy lejos. Yo creo que aquí es un sitio estupendo. Empezamos aquí a minar. Y hasta donde lleguemos. Vale, pues venga. Vamos a dejar las cosillas en casa. A comer algo. Y vamos a la mina, tío. Hoy somos mileros. Sí, señor. Bueno, gente. Son las 12 y media. Y como podéis ver, estamos sin gasolina. Hemos cargado los últimos 750 que los quedaban. Y es que el taladro se fuma la gasolina. O sea, la devora. Se la traga y queda a gusto. Hemos bajado un montón. Hemos pillado mucho material. Aquí hay hierro para aburrir. Aunque hierro creo que no nos va a faltar. Pero bueno, estamos muy, muy, muy abajo. Hemos bajado así un poquito a lo loco. Así que vamos a reservar ese poco que nos queda para poder ir saliendo. Venga, ánimo. Poco a poco que podamos salir. Y podemos hacer recuento de lo que hemos pillado. Porque las pepitas y demás lo hemos dejado todo en casa. Digo, vamos a dejarlo todo antes de ir a minar. Y así vemos lo que pillamos. ¿Vale? Mira. Y ahora hemos pillado 9.000 pavos. De plata, 5.000. Y en diamantes, 9.000. Nada mal. Nada, nada mal. De piedra, no sé cuánto. Porque, no sé, hay aquí 19.000. ¿Será esto lo que hemos pillado de piedra? 19.000. No está mal. Y de hierro, tenemos aquí un stack entero de 5.000. Y aquí, uno de 1.900. Además de hierro normal, que había ahí abajo en la beta esa. 5.000 y pico de hierro. Y carbón. Que también había carbón por el camino. Además pillado 4.000. Así que habría que pegarle un tiento a un mineral de esos de nitrato. Ya que hayamos un porrón de nitrato. Y hacer pólvora. Pólvora y a disfrutar. Sí, señor. A ver. ¿Es que somos capaces de salir de aquí? Yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí, hombre. Creo que sí. Un poquito. Sí, hombre. Venga. Preparamos la escopeta. Por si hay algún listillo esperándonos. ¿Qué pasa con la resistencia, tío? ¿Qué le pasa a este hombre con la resistencia? Está como yo, ¿eh? Que se cansa enseguida el tío. Joder. Pues ya estamos fuera. Bueno, pues la mina no dura mucho, la verdad. En fin. ¿Qué más va? ¿Contó lo que hemos pillado? Ahora sí. Venimos a casa. Dejad esto los cabrones cuando vienen por los que se irían ahí a pegar. Y ahora sí. Lo que vamos a hacer va a ser... Hostia. Como se ve, son echando humo verde ahí. Parece radioactivo, ¿eh? Da mal rollo y todo. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser... Hace. Tenemos un montón. Una forja solo. No nos da suficiente, ¿eh? Se nos queda cortito. Así que vamos a quitar la mesa de química y vamos a poner aquí más forjas, tío. La mesa de química la ponemos aquí detrás. Por ejemplo. Mesa de química. Espérate, no tiene nada en una mesa de química. Mesa de química para la saca. Y la colocamos ahí detrás. Nos falta mucho hierro y así no hay manera. Necesitamos hierro. Necesitamos acero también. Mucho, mucho acero. Y esto puede ser parte de esta máquina aquí para... Ahora lo colocamos en otro sitio que no moleste. Aquí. Son tres bloques. Pues mira. Este sitio va estupendo. Mesa de química. Ahí va muy bien. Y ahora forjas. ¿Qué nos pedía la forja? En la forja nos pedía piedra, arcilla, tubería. ¿Qué más? Piedra, arcilla, cuero, tubería y cinta de embalar. Fácil. Fácil, fácil. Tía. Cinta de embalar. Cinta, cinta de embalar. No, aquí cinta de embalar no, aquí arcilla, tío. Cinta de embalar aquí. Cinta de embalar. Y fuero. Fuero aquí. Vale, pues vamos a hacernos. Forja, mira lo que tenemos aquí. ¿Cuántas cosas tenemos ahí? Forja, nos vamos a hacer. Tenemos una, nos vamos a hacer cuatro. Vamos a hacer aquí dos. Y otro lo hacemos nosotros en el inventario. Inventario, forja, aquí. Ahí está. Vale, y colocamos aquí cuatro forjas. Con cuatro yo creo que iremos bien, ¿eh? Ahora el hormigón no nos hace falta mucho. Nos hace falta un poco todavía. Pero podríamos dejar una haciendo hormigón y las otras tres haciendo, tomando hierro para sacar acero ahí. Acero que no nos falte, tío. Mucho, mucho acero. De hecho, pensando en todo este espacio. ¿Sabes lo que estoy pensando? En plan super loco. Si chapamos esta ventana, la dejamos cerrar y ponemos aquí dos columnas de forjas y dos columnas de hormigoneras. Bueno, hormigoneras no nos hace falta tanta, la verdad. Forjas, sí. ¿Sabéis lo que nos hace falta también? Organizar el inventario, tío. Esto para vender. Organizar el puñetor inventario que está, que da pena. Segundo, siete, venga. Vamos. ¿Sabéis lo que...? ¡Oh! El crucifle, tío. ¿Cómo se llama, tío? El crucifle. Hemos dicho de cerrar esto y hacer así dos y dos. Una, dos, tres y cuatro. Colocamos las cuatro aquí y dejámoslos abiertos. Y queda bonito, ¿no? Así la ventana. Venga, vamos. Hacemos así. Algo hicimos la ventana, ¿no? Creo que hemos palmado y les hemos puesto nosotros la estructura delante. La ventana no ha quedado aquí muy fina, ¿eh? Lástima. De hecho, es igual. Digo que podremos chapar aquí y poner las forjas ahí. Esto aquí... Es igual, ya está. Así va bien. De momento, esto que vaya quemando... Tenemos dos forjas que vayan quemando hierro. Hierro y un poquito de arcilla, ¿va? 5.000. Y mil y pico tengo más hierro, ¿no? ¿No hay? Yo te he visto aquí... Y a dos stacks de hierro enteros. Y otro a medias. Pues mira, 5.000. Y 5.000. Y... ¿Qué vaya quemando? Esto igual. 5.000. 5.000. 4.000. Y 3.000 de... De arcilla. Y lo mismo. A ver, si no le ponemos combustible... Me han dicho que no va muy bien, ¿eh? Que sin combustible no... No tira. Vale, aquí tengo un fuelle. Y si tuviese otro más... Esta iría la hostia. Perdón. Mira, otra forja. Velows. Por favor. Recursos. Fue desavanzado. Madera, tubería... Clavos. Espérate. Forja esta... Aquí, hemos dicho. Clavos. Y aquí debería haber más, ¿no? Hicimos un montón de clavos. Y porque digo, seguro que nos hace falta más cosas. Y siempre pasa igual. Vale, pues seame de estos... Dos. Tengo uno. Y dos más tres. Estupendo. ¿Esta máquina tiene? Los Velows no. Pues entonces me hará falta otro más. Para la máquina esta. Y otro más porque vamos a hacer otra de esas grandes. Ya... En previsión. Vale. Pues esta... A esta le pondremos piedra, por dicho, ¿no? Sí. Bien. Habrá que pillar más igualmente. Pongamos esto. Esto. Y que vaya quemando. Algo malo es que no tardará en verida. Escrime con tantas forjas. Pero bueno. La forja avanzada que pedía. Ponemos dos, tío. Queremos progresar en el juego. Hay que... Hay que jugársela y meter muchas forjas, tío. Es la conclusión que saco. Hierro forjado, 20. Y sí. Pues a cero. Pero hierro deberíamos de tener. Hierro forjado. Y otro stack de piedra. Joder. Tío, de piedra de hierro, tío. Otra forja de estas gordas. Que la pondremos aquí al lado de la otra. Dos forjas grandes. Cuatro pequeñas. Uy, mira. Es de colores el humo. Curioso, tío. No me he fijado en eso. No me he fijado. A ver, va. Fuelles. Gracias. Fuelles, fuelle. Mira. Uno por aquí. El tipo que va más rápido, ¿no? Pero hay que hacer alguna cosa. Fuelles son para quemar más rápido, si mal no recuerdo. Velocidad de fundición de la fragua. Uf, el doble de rápido, tío. Sí, señor. Aquí. Otro fuelle. Y este igual. Voy a ir por aquí. Vale. Pues esto ya lo tenemos. Y tenemos. Oye, ¿qué falla aquí? Una. Dos. Tres. Esta no tiene, entonces. Ah, no, no tiene esta, tío. ¿Y Junke tampoco tiene? No, qué raro. Bueno, ya haríamos un Junke también. Por eso que no sea. De momento, esperamos que se argan los vellows. La forja ya la tenemos aquí, la forja gorda. La forja gorda al lado de la otra. Venga. Hasta hay que meterle, que es hierro, ¿no? Lo que hay que meterle. Hierro. Pero mete todo el hierro. Y arcilla. De momento que vaya acabando eso. Estamos otra vez sin frames. Frames. Arte frame. Arte frame, pero como, vamos. Frames. Para parar un tren. Ahí está. Vale, pues con todo esto en marcha. Podríamos ir a vender, pero la verdad es que tampoco ahora mismo. Hasta que me hagan responde el botín. Hombre, podríamos visitar a los otros vendedores también. Si hay algo relevante. El carbón, tío. ¿Por qué carbón aquí? ¡Oh! Ya sé lo que vamos a hacer. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a coger el dichoso giro, cóctel. Que, por cierto, estamos sin gasolina. No podemos hacer nada todavía. Hasta que no... Mira, a ver. Hemos dejado aquí las pepitas. Y los diamantes también los hemos dejado aquí. Giro cóctel. Pues eso. Como no podemos hacer nada hasta que no empiece aquí a salir material. Que tardará un rato todavía. Nos vamos a ir a dar una vuelta con el giro cóctel. A ver, tenemos suerte. Y somos capaces de lo que sea el desierto, tío. Eso sería maravilloso. Gasolina no tenemos. Voy a llevar un poco. Y pararemos por allá de montar coches o lo que sea, tío. Digamos que ir de reparación. Aquí de reparación. 9. Sí, suficiente. Pues haremos eso, tío. Giro cóctel. Bueno, claro, sí, porque es giro cóctel. Pero hay que hacer aquí la ampliación. Pero la ampliación va a ser en otro momento. A ver, ¿dónde podemos ir a explorar? Exploración. Esto es el bosque quemado este. Para abajo hemos ido y volvimos porque tampoco había nada interesante. Digo yo. Que dimos la vuelta sería por algo. Por aquí no había nada. Vendedor o vendedor. Esta parte de aquí que está inexplorada. ¿Podría estar el desierto por aquí o qué? Vamos en esa dirección. Que es para allá. Pues. Y lo cóctel, ¿no? Y lo cóctel, ¿dónde estás? Y nos vamos con el trasto este, tío. A ver si somos capaces de encontrar el desierto. Ay. Y nos hacemos con un buen puñado de esquisto. Oye, por favor. ¿Quieres elevarte? Gracias. Muchas gracias. La receta de la gasolina la tenemos prácticamente desde el inicio. Así que si somos capaces de encontrar el desierto. Gracias. Gracias por los tirones. Somos capaces de encontrar el desierto. Sin gasolina, tío. No me lo creo. No me lo creo. Es increíble, tío. Lo que no me pasa a mí es que... Va a flipar. De verdad. Y aún así, sin gasolina y un aterrizaje espectacular. Bueno, pues tocará remontar unos cuantos coches. Y volvemos al aire en busca del desierto, tío. Ay, por ahí veo una cosa. Que a lo mejor no es nada. O a lo mejor es algo... ¿Veis eso azul? ¿Qué es eso? Pues luego es una casa de mierda, ¿no? Y yo digo, ¿qué mierda es esto? Que tiene toda la pinta, pero... Sin la distancia no me suena. Parece que está ahí como oculto. Eh, eh, un avión estrellado, tío. Parece un avión de Lego. Pero es un avión. Oye, para allá que voy, eh. Parece que no empiezas a hacer avión ese, tío. ¿Dónde te has chocado ahora, tío? Bájate, bájate, que me da... Bájate, bájate, que me da... Oye, es un vendedor. Hostia, qué bueno. Qué bueno, sí, señor. Otro vendedor. Un poquito lejos, pero un vendedor. Hostia, aquí no habrá zona radioactiva, ¿no? De mierda de esa. Mal rollo. De momento tenemos aquí medicinas. Vale. Libros. Mierda, porque no tiene nada. Acápare un momentín. A ver si por aquí hay alguna cosilla más. Esto parece un horno, tío. Y nada más hay una librería ahí, pero está vacía. Lo siento, señora. Está ocupado. Pues sí, es curioso el avioncillo este, ¿eh? ¿Qué es tan curioso? Hola. ¿Quién le pega? Avión de Lego. Esto es... Será radioactivo, ¿no? Me da un miedo tocar una mierda de esas. El avión. Sí, señor. El avión. Si lo pudiese mover desde... ¿Sabéis, no? Desde... Aquí, por ejemplo. Vale, no es esto lo que quería poner, pero igual me vale. El avión. Esto es para la miniatura, ¿eh? Sí, señor. Mira la monjita. Vale, pues vamos a ver al vendedor ese del avión, tío. Monjita, no te hagas la loca. Que yo te conozco. Lo que viene ahí cuando estoy... Dentro de hacer mis mierdas. Y toca lo que yo no tiene que tocar. Vendedor. Un pánico, yo digo. Me da un pánico, tío. Tocar una mierda de esas que no... Que no tiene que ser. Que no... De las radioactivas. Pánico me da. Tío, vacío. Vale. Ah, mierda. Hombre, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué hay de lo tuyo? A ver. Quiero un poquito de esquisto, pero yo vengo buscando lo grande. No vengo buscando esto. Vengo buscando algo gordo. De hecho, ya que estoy aquí, lo voy a vender todo. Lo convertimos todo en dinerillo. Espera, 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 espera. ¿Qué tipo de cliente lo vas a vender? Tírate la magnum. Que algo más notarán. Algo más rascamos. Venga. Esto es para ti. Esto es para ti. Esto es para ti. Y esto. Pues eso. Cuanto para ti. Venga. Un crisol. Que me lo podría llevar. Porque... Cuesta mucho hacer. Es muy molesto hacerlo, tío. Y teniendo pasta tenemos 35.000 pavos. Me lo llevo. Armas automáticas. Esto me gusta. Las armas automáticas tienen un 20% de menos de degradación. Vendido. Modificación de la mira por 2. Vendido. No sé para qué lo quiero, pero lo quiero. ¿Qué más? Ajuste mejorado. También para mí. Copeta automática. Ya tengo una de nivel 3. No quiero otra. La m60 ya he pillado una antes. Tarde muchachos. Muy tarde. Y el de Arquería. No. Cazador de lanzas. Tienes un segundo punto de posibilidad de retrasar el objetivo. En el cuerpo tienen un... Bueno. No lo llevo. Esperate. Esa es la serie de stage. Super Pixel. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Vamos a encontrar aquí un avión estrellado. Y estamos... Estamos viendo que tiene este hombre. Porque tiene un vendedor dentro. Se ha estrellado. Se ha hecho mierda todo, pero el vendedor... Ahí sigue. Un crack, tío. A ver. ¿Qué tiene por aquí más? No tiene una más interesante, ¿no? Yo no he visto nada. Hay munición. Munición para escopeta. ¿Tiene munición para escopeta? Tampoco. Y en el secret de stage tampoco tenía, ¿no? No me suena. Porque le hubiese a comprar el tirón. Pues nada, señor. La otra. Sigamos con nuestro periplo de busca del desierto. Qué charro, tío. Llevamos sobrecargado. Ah, está aquí. Estamos buscando el desierto y vamos sobrecargado ya. Cuando lleguemos allí, ¿qué vamos a pillar? Nada. No nos va a dar tiempo de pillar nada. ¿Qué hay que quitarle en medio, por favor? Gracias. Vale, pues hemos dicho. En esa dirección que está inexplorado. Inexplorado. Sí, por aquí. A ver qué hay por aquí. A ver si hay alguna cosa que valga la pena, tío. Desierto, básicamente, para pillar esquisto. Porque ese taladro que tenemos es maravilloso. Pero la gasolina... La gasolina se la bebe. En esquisto no hacemos nada, tío. Aquí y de allí podría parecer... No, eso es bosque, ¿eh? Sobre todo atento a las edificaciones. Si vemos otra edificación así rara como la del avión, que ha estado chula. Si vemos alguna más, pues para allá quedamos de cabeza, va. ¿Está aquí la central nuclear? ¿Está aquí la central nuclear? De momento solo veo casas pochas. Allí veo edificios grandes. Allí hay un edificio con una antena gigante arriba. Ese podría ser una torre higashi de esas o el famoso edificio que nos dijeron de color negro con una R en la entrada. Una R roja gigante en la entrada. Tardemos de dudas en breve. O sea, yo iba a bajar a repostar y al final no he bajado. Sí, señor, sí, señor. Obviamente no vamos a entrar ahí, pero lo vamos a marcar. Tienes calor, dice. No, no me digas. ¿Seguro? No te creo, ¿eh? Calor, ¿por qué va a tener calor? Solo está en el desierto. Vamos a echar un vistazo a este sitio. Esto es del mod. También es para, para, para loco, para, para loco. Ahí está. Un Lilarium. Un Lilarium. Esa es la que te voy a reventar. Te estás sofocando, joder. No veas, ¿no? Hostia, cuidadín. Cuidadín. Cuidadín, que todo eso está de mierda esa radioactiva, ¿eh? Digo, echamos un vistazo. Sí, sí, mucho vistazo para echar. No acércate ahí que ya verás lo que te pasa, tío. Reacto, Corp, HQ, HQ. Corporación del reactor. ¿No? Corporación del reactor. Hostia, este edificio... Este edificio promete, ¿eh? Lo vamos a marcar. ¿Dónde está el Lilarium ese antes de que metatelas? Los catapines. Lilarium, ven aquí. Ven que te digo una cosa. Hola. ¿Te mueres, por favor? Pues lo hemos encontrado, ¿eh? El edificio ese. Igual también está la central nuclear, tío. Pues nada, gente. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!